Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia F. Hace casi cinco años, desde que Álex y Jessica, una pareja de sudafricanos, compraron una finca en la sierra de Andújar, en Jaén. El encinarejo a la que poco después llegaron 18 bisontes, una especie exótica catalogada como amenazada, que nunca antes se había documentado en la península ibérica. Hoy, tres años después, se ha convertido en un importante reclamo turístico que ofrece la oportunidad de ver algo único, la convivencia entre el lince ibérico y los bisontes. Si escuchas, te lo cuento. Con Iskra Calderón y Esmeralda Antona. Y con todos esos ingredientes, sierra morena, el lince, los bisontes, la pareja tiene en marcha su proyecto para ganarse la vida. Hay muchas diferentes maneras para llegar a este objetivo. Y una es el ecoturismo y con la trufa, con muchas diferentes cosas. Su oferta turística incluye una casa rural en el interior de la finca y ofrece visitas guiadas para contemplar los lince y los bisontes en su hábitat natural. Otra novedad, como decía Álex, es la introducción del cultivo de la trufa. La presencia del bisonte en Andújar está avalada por las instituciones locales y también por la Junta de Andalucía, aunque también ha habido críticas de quien entiende que el ecosistema mediterráneo no es adecuado para una especie que viene del norte de Europa. Los de la finca han llegado de Polonia y hay uno más que ha nacido ya allí. Se han adaptado perfectamente y conviven con el lince que sigue siendo, a pesar de lo exótico de los bisontes, el gran atractivo de la zona. Samuel Plá, técnico de la Fundación CBD Habitat, nos cuenta el alto número de empresas turísticas que han nacido alrededor del lince en esa zona, una de las principales reservas de este animal. Hay muchas empresas que viven del lince, desde el turismo del lince, fincas privadas que han apostado por este turismo, restaurantes, casas rurales, que se ha creado un conglomerado de compañías, que claro, como desaparezca el lince, va a ser un drama, un drama social. Un drama al que tratan de poner remedio administraciones y ONGs. Lo principal, nos dice Samuel, es incrementar la población de su principal alimento, el conejo. El problema que tenemos es que es algo que no es barato, cuesta dinero, aumentar las poblaciones de conejos y bueno, nosotros seguimos trabajando, seguimos trabajando para intentarlo y bueno, tenemos algunos resultados, pero bueno, hace falta más esfuerzo. Todo es poco, añade, para recuperar esta especie, emblema de la conservación de la fauna ibérica y que a su juicio debería ser tratado como otros iconos de nuestro país. Es un emblema de la conservación en España y de la fauna española, ibérica, porque ahora también lo tenemos en Portugal. Nadie se imagina que si vemos que la Alhambra de Granada se está derrumbando, nadie se imagina que la abandonemos. Creo que todo el mundo aportaríamos para que eso se mantuviese, pues el lince no deja de ser otro patrimonio más, natural y cultural. Pues nos ha quedado claro. Y claro, debes tener que tienes que suscribirte a este podcast.